¡Hey! ¿Qué pasó mis carnalitos de YouTube? Pues ya llegamos a otro video, este video más que nada es para felicitarlos por el día del aerografista Ya vamos a empezar a retomar otra vez los videos la próxima semana Recuerda que de las cuatro formas que te iba a enseñar de transferir Ya hicimos las primeras dos, fueron en playeras blancas Uno fue el de la Catrina, el otro fue el del Wolverine a color Ahora sigue otra playera en color blanco, que de hecho vamos a hacer este diseño Aquí ya tengo la fotocopia Y para el cuarto video, bueno para la otra sesión de la playera recuerda que es la playera negra, para este vamos a hacer este trabajo playera negra También ya tengo aquí la fotocopia ampliada, perdón, para hacer estos videos Entonces ya sabes dale like, suscríbete, este video rápido solamente te lo vuelvo a repetir, es para felicitarte por el día del aerografista Ahorita en internet, en Facebook pues ya todo el mundo se está felicitando Delta Tiger por el día de hoy está dando descuentos, aquí te dejo la imagen de los descuentos que están dando Entonces espero subir ahorita rápidamente este video, por si tu necesitabas comprar un aerógrafo o algún material en la aerografía El día de hoy Delta Tiger tiene estos descuentos, ok? Otra cosa rápidamente es que lo que si va a ser el día hoy 6 de octubre se pospuso por lo mismo que pasó del temblor aquí en México Este, se cambiaron las fechas, se cambiaron las fechas para 30 de noviembre, del 30 de noviembre al 3 de diciembre Van a ser las nuevas fechas para los de el seminario donde va a estar el maestro Gerald Méndez, Daniel Baruch y bueno los que ya te había comentado anteriormente Y quiero agradecerle al maestro Gerald Méndez por haber hecho todo esto, gracias a él se está celebrando este gran día, el día del aerografista Por aquí te dejo un trabajo de Gerald Méndez, bueno no es un trabajo de Gerald Méndez, es un trabajo de Gerson o Gerson, no se como se pronuncie Un aerografista de Bogotá, se lo pintó como regalo a todo lo que nos ha enseñado el maestro Y realmente aquí te enseño, está muy padre, también te dejo el link de su Facebook en la página de aquí abajo en los comentarios Y bueno, regalame tus comentarios, regalame un like, regalame tu suscripción Y por ahí tenemos unos proyectos, espero que si se hagan, son unos proyectos muy buenos, sería pintar unos cascos Pero de algunos youtubers famosos, esperemos se de la oportunidad, ya tuve algún contacto con alguno de ellos No te voy a decir quien para que sea una sorpresa, pero bueno, esperemos que haga este proyecto Pongan chonguitos, dale like, suscríbete, para que las empresas y la demás gente nos volvieran a ver Y cada vez tengamos más trabajo y cada vez te enseñe un poquito más de este hermoso arte Y bueno mis hermanitos, pues no me queda más que decirte feliz día del aerografista Te mando un abrazo, ya saben, mi nombre es Oscar Hernández Y a seguir pintando banda, bye bye